Hola, ¿qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli y estoy desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes de este miércoles, mitad de la semana. Juan Carlos Hernández Vázquez fue capturado la madrugada de este miércoles 18 tras ser señalado de haber asesinado de forma brutal a una mujer trans identificada como Anaí Rivas. El hecho se registró el pasado 15 de octubre en el Boulevard Los Héroes, donde el sospechoso arrastró a la víctima a unos 150 metros con su vehículo, el cual también fue localizado junto al detenido. La Fiscalía dijo que todo apunta a que Vázquez es el actor intelectual del asesinato del miembro de la comunidad LGBTI. La policía dice contar con las pruebas suficientes para incriminar al detenido. Seis personas fueron rescatadas de una vivienda donde los tenían secuestrados y que funcionaba como una especie de centro de acopio de la MS-13, informó la Policía Nacional Civil de San Vicente. La vivienda está ubicada al costado sur del penal de dicho municipio. Ahí también se encontró un gran arsenal de armas y la policía continúa trabajando en el lugar, ya que cuentan con información de que hay dinero enterrado dentro de la casa. Según la información brindada por la PNC, la MS-13 mantenía en esa casa insumos para que la pandilla realizara operaciones elocutadas. También se preparaban alimentos que les eran llevados a pandilleros que se encuentran refugiados o escondidos. De este operativo solo se logró la captura de una menor de edad, quien será procesada por el delito de posesión ilegal de arma de fuego. A pesar de que la vivienda frecuentaba un reconocido sicario y líder de la MS-13 no pudo ser capturado, detalló la fuente. Cinco hombres acusados de matar a una anciana de 76 años y de robarle en su casa de habitación ubicada en la colonia Escalón fueron detenidos este miércoles con orden administrativa, detalló la Fiscalía General de la República. René Reyes, Roberto Mancía, Gustavo Mónico, Henry Reyes y Emerson Nerio serán acusados de feminicidio contra la señora Flora de López, quien fue encontrada flotando en la piscina de su casa y con lesiones en la cabeza. La Fiscalía informó que los delincuentes se robaron un celular, electrodomésticos, objetos personales y un vehículo el día del asalto. Y la Cámara de Representantes vota este miércoles 18 para ratificar la acusación de juicio en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump es acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso, los cuales son considerados por la Constitución estadounidense como soborno, altos delitos o faltas. En caso de que el Pleno dé luz verde a la acusación, el Senado solo necesitará 67 de los 100 posibles votos y de no ser así, el presidente Trump será impugnado, pero no condenado. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información actualizada. Gracias por ver el video.